Hola mis queridos magues, ¿cómo estáis? Pues yo aquí para traeros la carta natal de un famoso tenista que se llama Novak Djokovic, que nació en el Belgrado, en lo que era la antigua Yugoslavia, ahora se llama Serbia, ese país, el 22 de mayo de 1987, además he averiguado por ahí su renacimiento a las 11 y 25 de la noche, esta es la carta natal de Djokovic, lo primero que me llama la atención veis que tiene una T, os lo pongo ahora mismo, esta T formada por Orcus que se parece a Plutón, es un planeta que se parece a Plutón en sus energías y que hay un montón de deportistas que tienen un Orcus destacado de deportistas notables, también Venus Plutón es un aspecto de económico y hace mucho dinero y lo tienen también muchos deportistas de estos súper famosos que ganan un montón de dinero, entonces él tiene una T formada por Orcus, por Venus y por Plutón, Mercurio, Quirón, Odín bueno, realmente Mercurio es el movimiento Mercurio Palace, movimientos sincronizados, podría ser también un músico estupendo, no sé si a Djokovic le va la música, otra cosa que he leído acerca de él es que es un buen imitador realmente las personas con aspectos Mercurio Palace, que ya sabéis que es muy destacado en la música siempre un aspecto muy destacado en la música, pero que también puede ser digamos la coordinación de movimientos como tenía ese Mercurio Palace Michael Jackson, con ese baile que hacía de robot, bueno pues también es importante en el tenis, ¿no? y también ver un poco pues la secuenciación, por donde puede ir la pelota, como le puedo dar para que vaya, para aquí y para allá, bueno las personas que tienen un Mercurio Palace destacado me viene a la mente, por ejemplo mi hermana, que mi hermana es Mercurio Palace, se le dan fenomenal, no se le da bien la música ni nada de eso, pero se le dan muy muy bien los idiomas, es una crack cogiendo los acentos de los idiomas, habla un inglés súper impresionante para una persona que nunca ha vivido en un país de habla inglesa ni nativa ni nada, ella, son personas que tienen un oído impresionante y aparte que es que cogen como, pueden coger mucho como la entonación de otras personas o los gestos o los microgestos que hacen otras personas, entonces Mercurio Palace es un aspecto que da a ser muy muy buen imitador y he leído eso de Jokovic y bueno era una de las cosas de Mercurio Palace que no os había yo comentado pero que realmente suelen ser buenos imitadores por eso, porque cogen los patrones ¿vale? cogen Mercurio Palace es coger Mercurio en la mente los patrones, el ritmo Palace, cogerlo al vuelo y entonces eso te puede dar un talento para los idiomas te puede dar un talento para diseñar cualquier cosa que tenga que ver con estructuras o hacerte unos planos mentales ¿no? una secuenciación un orden de cómo son las cosas Palace para la música para la imitación para el deporte para el baile para un montón de cosas bueno total que además tiene un Mercurio Odín ¿vale? Odín es el líder indiscutible este hombre tiene también un sol conjunto Avesta y Aceres bueno ganar un montón de dinero y ser muy conocido y muy querido por la gente Sol Vesta realmente este hombre tiene un montón de récords de mejor o sea es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos uno de los mejores tenistas yo no sé porque yo de tenis no entiendo pero que se ha ganado no sé cuántos mil Grand Slam y no sé qué y no sé cuál bueno pues como Nadal una cosa así o sea que son de los mejores mejores tenistas de todos los tiempos de los mejores deportistas también me llama la atención que tiene una conjunción Diana Ascendente sabéis que ha sido muy famoso últimamente por decir que él no se pensaba en ponzoñar y que si en Australia para jugar la cosa esa del torneo de tenis que había ido a Australia pues que le exigían ponerse la ponzoña que no se la iba a poner y que no iba a ir fue muy muy vamos que estuvo como muy en la prensa y muy en boca a todo el mundo por algunas palabras que dijo al respecto además me parece que dijo que bueno pues que él no iba porque si total que iba a jugar con personas que estaban en ponzoñadas digamos que era un poco como jugar contra inferiores porque son personas que no están a un nivel de desarrollo bueno estuvo muy gracioso al final no sé lo que ha pasado con esto porque yo no he mirado las noticias ni nada pero yo supongo que en Australia se la habrán envainado porque yo lo último que con la última noticia con la que me quedé es con que si iba a ir a jugar pero lógicamente yo estoy segura de que Jokovic no se ha emponzoñado estoy segurísima de que no lo ha hecho ni lo va a hacer y que si va a Australia o ha ido lo que sea pues bien y si no pues no va pero que no se va a emponzoñar para ir a jugar ahí creo que es algo que él tiene bastante bastante claro así que Diana le da ese punto de sabiduría de espiritualidad como os digo lo tiene conjunto a su ascendente y además le está formando aquí aspectos a un quincucio a Ulises pero Ulises yo creo que si lo a ver voy a poner aquí cuatro grados a ver si lo tiene todo eso conjunto efectivamente vale de una conjunción de Ulises es pionero Mercurio Quirón Odín y todo eso le hace un quincucio al ascendente conjunto a Diana que tiene aquí bueno en declinaciones que tiene este hombre Mercurio Marte Marte es lo físico Mercurio es el movimiento Mercurio Ceres es una mente que él tiene también buena para los negocios Mercurio Odín líder tiene un Marte auto de bonds Marte auto de bonds o fuera de los límites suele ser también un Marte destacado en personas para las que su físico es importante en su trabajo pueden ser deportistas pueden ser policías pueden ser militares son personas con mucha mucha vitalidad con mucha energía física él tiene Marte paralelo Mercurio el físico el movimiento Marte urano la fama y también el brillo en lo que tenga que ver con Marte con el deporte un deportista de éxito Marte Ceres un deportista que hace dinero Marte Odín un deportista que es el número uno Marte Ulises pionero en algo bueno pues será el primer serbio el primer tenista serbio que gana tantas cosas que más tiene por aquí en declinaciones este Orcus paralelo Júpiter ya veis que Júpiter siempre mejora lo que toca entonces este Orcus que es esto tan destacado en deportistas que son fuera de serie que son número uno en lo suyo pues lo tiene pues mejoradito ahí por Júpiter que siempre le pone brillo también se lo pone aquí a Saturno Júpiter Saturno tiene un trino Vertex es un vórtice un punto hasta hacia el que confluyen nuestras energías es un punto calculado realmente todos los puntos calculados como puedan ser el ascendente el Vertex son todos nodos ya os lo explicaré en otro vídeo porque son nodos realmente son puntos verosagnados pero bueno un destino Vertex muy brillante muy famoso Urano vale creo que este Orcus también haciéndole inculso a Neptuno que además tiene Neptuno retrogrado conjunto a Ceres le podría dar una carrera bastante duradera vale y con la que gane dinero durante bastante tiempo porque Neptuno una de las cosas que rige es la longevidad también tiene que ver con la salud también tiene que ver con la creatividad bueno Ceres con su forma de ganarse la vida con Orcus con esa fuerza que él tiene para ese talento que él tiene para el deporte tiene un Urano Toddebon es una persona con su punto impersonal con su punto implacable con su punto excéntrico y queda por libre como lo ha demostrado ahora desmarcándose de toda la tontuna esta que hay con los emponzoñamientos masivos veis que tiene también Marte opuesto a Ceres que le forma por aquí vale hasta los aspectos digamos como más desafiantes en nuestra carta natal representan un potencial en este caso pues Neptuno retrogrado la longevidad la carrera duradera con la que gana dinero Ceres que tiene que ver con Marte con el deporte con su físico Venus Neptuno también es un aspecto de mejora Venus Ceres con lo que tiene que ver con su economía una persona muy querida por la gente muy famosa un líder indiscutible en lo suyo una persona muy excéntrica muy original que imita muy bien que tiene también un talento en lo que tenga que ver con el movimiento y con el ritmo que es importante para su deporte al final el tenis se trata del movimiento de una pelota no sabía que iba a tener un diana destacado conjunto a su ascendente en Capricornio procese un eclipse planetario de Mercurio Odín a ver el Quirón en declinaciones Quirón Vesta alguien muy querido por la gente Quirón Saffo bueno él puede ser un poquito también de naturaleza algo obsesiva pero bueno eclipse planetario Odín Mercurio esto es lo que tiene este Sol Vesta que tiene le forma un quincucio a Plutón Plutón Retrogrado que os he dicho hace nada de los retrógrados fijaros cuántos planetas retrógrados tiene Jokovic Plutón Retrogrado Palas Retrogrado Saturno Retrogrado Urano Retrogrado Ceres Retrogrado Neptuno Retrogrado Diana Retrogrado 1 2 3 4 5 6 7 7 Sol Plutón es una persona con mucha voluntad con mucha fuerza para conseguir sus objetivos y consigue fácil sus objetivos este Sol que incucio Plutón con Plutón Retrogrado que significa pues que si el Sol se mueve así en sentido contra las agujas del reloj todos los planetas se mueven así vale el movimiento que estáis viendo con el ratón que estoy haciendo pues el Sol va para acá Plutón va para acá por este retrogrado bidireccional esto es prácticamente como si fuera un trino Sol Plutón Sol Vesta una persona que será generosa que será muy benéfica Vesta es un planeta muy fraternal y los Soles Vesta suelen ser buenas personas y entregadas y generosas y dulces y cariñosas y queridas por la gente y una persona muy potente muy potente para conseguir sus objetivos aquí ya no sé si tiene el nodo norte un quincucio también a Plutón bueno sí la luna la va a tener ahí porque tenemos su hora de nacimiento Jokovic di que sí dale es duro no te pongas la ponzoña que se vayan todos a mamarla a que hagan lo que quieran tú has dicho que no y es que no y si les gusta bien y si no pues que se fastidien a tomar por saco venga ya hombre tanta ponzoña tanta ponzoña Jokovic le tenemos que dar las gracias por ser tan valiente y enfrentarse a todos estos satánicos y decir me importa un pimiento no me voy a pinchar esa porquería hasta luego Lucas y tantos que se le han pinchado que se han jodido su carrera deportiva porque están cayendo como moscas los deportistas vale porque esa cosita que lleva la ponzoña que empieza por gra y termina por no pues resulta que es un conductor que se activa con el calor y los deportistas pues cuando están haciendo deporte cogen más temperatura y eso por lo visto se va para el corazón que es el órgano más eléctrico del cuerpo y ahí les pega el argechuche ahí les pega el infartaco y se van para el Hades que le vamos a hacer es así en el mundo hay un montón de personas inconscientes inconscientes que no pintan ya nada en el mundo y que se te van a tener que marchar por esa misma inconsciencia que tienen porque el mundo no lo soporta implosiona entonces esto es pues una especie de es muy duro decirlo pero yo creo que es así es una especie de selección natural que está ocurriendo que está sucediendo porque no es natural porque la han provocado pero bueno también es natural porque sencillamente el mundo no soporta no soporta tanta inconsciencia se tiene que librar de ella pues porque también es un organismo vivo que se tiene que autocuidar y mantener y proteger y hay un montón de inconscientes que están de más y ya está y que están desapareciendo y que seguirán desapareciendo siento parecer dura insensible cruel el mundo no lo he inventado yo esto no lo he hecho yo las personas todas han tenido acceso todas no porque voy a excluir a las personas que son muy mayores también voy a excluir a los niños pero el resto la misma información que he tenido yo o que hemos tenido cualquiera también la han tenido ellos simplemente pues no tienen la conciencia como para verla o como para interesarse por verla o para intentarlo entonces pues nada desfilandito para la des que es gerundio mis queridos maguis un abrazo para todos hasta luego hasta luego